por el propio partido. Veamos y escuchemos. Particularmente se toma estas cosas muy en serio, se ha preparado a profundidad, ha tenido muchas sesiones de trabajo con sus equipos más cercanos en los temas de realidad nacional, que en todo caso son temas que maneja muy bien, se ha preparado con su familia, está muy contento, muy complacido de poder tener la oportunidad que el Partido de Liberación Nacional le da no sólo de inscribirse como precandidato, sino que sea el organizador de este primer debate El bloque 2 será un bloque 1, una pequeña introducción de los candidatos, el bloque 2, dos preguntas que se han seleccionado de consenso, que serán iguales para todos los candidatos, el bloque 3 serán preguntas entre candidatos y un cierre de tres minutos por candidato. Es un debate de familia liberacionista. Bien, escuchamos justamente a Mario Quiroz, vocero de José María Figueres, y Shirley Calvo, vocera de Antonio Álvarez de Santi. Pero para ampliar este tema, en la hora de esta mañana, acá en la mesa de RTN Revista, tenemos a Oscar Izquierdo, vocero de Rolando González, Mario Quiroz, que también es vocero de José María Figueres, Guido Mora, vocero de Sigifredo Aiza, y Carlos Ricardo Benavides, vocero de Antonio Álvarez de Santi. Las cuatro tendencias aquí sentadas, un gusto tenernos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vieron ese primer encuentro de precandidatos? Estábamos con música muy romántica con ellos, cuatro aquí sentados, era realmente, bueno, fue como muy relajante para introducir el tema, pero bueno, un gusto tenernos aquí. Se dijeron todas las cosas que se tenían que decir, se habló de las diferencias que hay entre los distintos precandidatos, ¿cómo lo ve Mario Quiroz, vocero de José María Figueres? Bueno, muy buenos días. Creo que fue un muy buen primer ensayo para el partido, un debate, como dije, entre familia liberacionista. Se lograron ver las propuestas de cada uno de los cuatro precandidatos que tenemos, que creo que es un lujo para Liberación Nacional tener cuatro compañeros en estos momentos aspirando a la candidatura. Como primer ensayo, esto siempre hay que ir calentando, yo creo que conforme los debates vayan avanzando, vamos a ver un poquito más afinado todo, pero creo que el primer ensayo... ¿Cómo percibió a José María Figueres ahí? Creo que... ¿Quién dominó ese escenario ayer? Bueno, creo que cada uno va a decir que el candidato respectivo... ¿Y por qué? ¿Y por qué lo habría dominado? Desde mi punto de vista, doña Laura, don José María fue el que presentó las propuestas más concretas, don José María aspira a una Costa Rica grande, sueñan grande, y creo que pudo ilvanar muy bien la capacidad, el liderazgo y esa visión de país que viene construyendo desde hace rato y por la que viene trabajando y que es la que lo lleva a aspirar nuevamente a la presidencia de la República. ¿Qué piensa el representante Óscar Izquierdo, vocero de Rolando González? Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, creo que el gran ganador fue Liberación Nacional. Me parece que este es el primer debate que se hace en la historia del partido. Creo que quedó demostrado que cualquiera de los cuatro precandidatos tiene la capacidad para gobernar este país y quedó demostrado que Liberación Nacional es el gran partido. O sea, esto finalmente es un fortalecimiento de Liberación Nacional. Particularmente pienso que Rolando González salió muy bien librado de este debate. Me parece que hay varios factores para señalarlo. Uno es que en algún momento estuvieron invisibilizando la figura de Rolando González y creo que ayer quedó absolutamente demostrado que Rolando González tiene toda la capacidad para gobernar este país, que tiene las propuestas, tiene las ideas y tiene la forma de comunicarse con el pueblo costarricense de manera muy adecuada. Con la opinión de Carlos. Bueno, ya ahorita vamos a ir con Carlos Ricardo, pero más bien que piensa Guido Mora, vocero de Sigifredo Aiza. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, coincido con Oscar, definitivamente aquí el gran triunfador es el Partido de Liberación Nacional. Ayer pudimos ver a cuatro precandidatos que estaban conversando, que dieron a conocer sus propuestas, que plantearon un menú que no se dijeron todas las cosas. ¿Cuál fue ese menú, Guido? Mire, bueno… ¿Qué fue lo que se planteó ayer? Lo primero que se planteó fueron soluciones, se atendieron algunas, se dieron algunas respuestas sobre temas relacionadas con pensiones, se va a hablar mucho sobre el tema de desarrollo de este país de desempleo, vamos a hablar también sobre ética, vamos a hablar sobre lo que está necesitando Costa Rica de Liberación Nacional. Muchos costarricenses están claros en que Liberación Nacional es el partido más grande y el partido que necesita este país para gobernar, pero se han alejado del Partido de Liberación Nacional por algunos problemas que se han dado en el tiempo y Sigifredo Aiza está haciendo el llamado justamente a volver a esa Liberación Nacional, a una Liberación Nacional que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con las ideas de desarrollo, de desarrollo no favoreciendo otro mercado, sino del desarrollo que necesita el campesino, que necesita la persona que vive en los chiles, en Huatuzo o en la zona sur y eso es lo que queremos, lo que queremos es plantear un modelo de desarrollo que permita que el país salga adelante, que haya empleo, que veamos hacia adentro y eso es un poco el mensaje que pudimos encontrar ayer en Sigifredo. Justamente ayer que estuvimos en el debate, don Guido, nos parece interesante la estrategia de don Sigifredo Aiza, trató de desmarcarse de los otros precandidatos diciendo que él era el que tenía más carácter social, digamos, incluso en algún momento utilizó la etiqueta de neoliberales para los otros precandidatos. Sí, mire, es que no es muy sencillo, no es un asunto de desmarcarse. Aquí tenemos tres precandidatos que han estado metidos en la política toda su vida, son muy duchos, son muy diestros frente al micrófono y tenemos a un médico, un médico internista que es director de medicina interna de la hospital de Nicoya y es un hombre que tiene un roce cotidiano con sus pacientes, con su gente, que visita comunidades y desde esa perspectiva, pues es una persona que es diferente a los demás, es una persona que definitivamente no está acostumbrada a un micrófono, pero sí está acostumbrada a resolver, a atender gente y a darle respuestas como médico, respuestas de todos los días. ¿Qué dice Carlos Ricardo Benavides como vocero de Antonio Álvarez de Sante? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad muy contentos por este primer encuentro entre los precandidatos, creo yo que fue un debate de altura, un debate en donde aún no se han dicho todas las cosas porque es imposible en un poquito menos de dos horas hablar absolutamente de todo, estoy de acuerdo en que faltan algunos temas por cubrir, por ejemplo el tema de la seguridad estuvo ausente ayer, pero en lo que nosotros refiere realmente estamos muy contentos, don Antonio Álvarez ha demostrado ser un candidato presidencial no solo serio sino un hombre dispuesto a plantear las soluciones que el país requiere para desentrabar el país de una manera realizable y yo creo que en eso además hubo un contraste, escuchamos algunas posiciones de algunos compañeros que podríamos respetar en la forma pero que nos parecieron que en el fondo son irrealizables, don Antonio está planteando ideas concretas que el país necesita para no volverse a ir con todo como se fue hace tres años sino más bien lograr encontrar en el Partido Liberación Nacional respuesta concreta y retomar algunos grandes proyectos que se han dejado de lado y programas que tan exitosamente se establecieron en el país durante las administraciones de liberación nacionales. Apeló muchísimo Álvarez de Santi el día de ayer al tema de su experiencia como negociador, mencionó en un momento su experiencia en la asamblea legislativa, la negociación con fracciones, como que ese fue el caballito de batalla en una parte del debate de Antonio Álvarez. Particularmente don Antonio mencionó su capacidad negociadora la cual es cierta y dio un ejemplo concreto que fue la ley para recortar las pensiones de lujo, se hizo bajo la presidencia de don Antonio Álvarez de Santi, esa polémica ley que recortó las pensiones de lujo, particularmente de algunos diputados y parientes, exdiputados, parientes que quedaban ahí que incluso motivaron acciones de inconstitucionalidad contra esa ley. Fue bajo la presidencia de don Antonio que logró poner de acuerdo o ayudó a poner de acuerdo a nueve fracciones y efectivamente creemos que ese es un gran activo y lo va a hacer como presidente don Antonio. La realidad de Costa Rica es multipartidista y pensamos además que lo va a seguir siendo y entonces quien esté en la silla presidencial tiene que tener una enorme capacidad negociadora y esa es justamente la figura de Antonio Álvarez de Santi. Pero también tuvo que responder a algunos ataques muy concretos, el tema de que abandonó la agrupación durante un tiempo. Fue un ataque que fue bastante reiterativo de varios candidatos también. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso es algo que él ha contestado de manera reiterada. Don Antonio se fue en un marco en donde se fueron también miles de liberacionistas que estaban decepcionados por temas de corrupción que allá por el año 2005 ensuciaron, digamos, al partido y que en donde algunas figuras no tuvieron una respuesta adecuada. Don Antonio se fue en protesta por esa situación, luego volvió reconociendo que era un error porque ese tema de la corrupción es mejor combatirlo dentro del partido y efectivamente lo ha venido haciendo. Regresó a Liberación Nacional y me parece que no solo lo acogieron los compañeros liberacionistas como tiene que ser, sino que incluso le han dado la confianza para ser el presidente de la Asamblea Legislativa con los votos por unanimidad de toda la fracción liberacionista, incluido a don Rolando González, que también es precandidato. Como, bueno, los cuestionamientos también se dieron para el precandidato José María Figueres, pero más bien quisiera como que ustedes intervinieran sobre si esas respuestas lograron satisfacer, ¿creen ustedes al auditorio ayer? Porque, bueno, el auditorio que estaba allí presente, pero también se conectaron muchísimo ayer las redes sociales. Ayer en el auditorio había unas 900 personas, según nos dijeron. Y en redes llegó hasta mil personas, me parece, en algún momento. Mil quinientas. Mil quinientas personas en algún momento. Fueron suficientes, los argumentos fueron suficientes, los temas tratados, decía Carlos Ricardo, que no se abordó el de seguridad, por ejemplo, porque se concentraron solo en ciertos temas, ¿esa era la dinámica o era más bien el perfil que querían destacar de algunos de ustedes, de los precandidatos que ustedes representan? Bueno, mire, yo, en el caso nuestro particularmente, definitivamente hubo temas que no tocábamos. Si hubiéramos explotado algunos temas de orden, de mayor fortaleza de parte del doctor Aiza, hubiéramos hablado mucho más de salud, por ejemplo, que es un tema que a todos los costarricenses les interesa, la caja, lo que está ocurriendo, la posibilidad de que se debilite la seguridad social. Y más bien lo que pretendimos fue conversar un poquito sobre temas, sobre otros temas que están en la palestra política. Ya vendrán otros debates, tenemos otros debates con otros medios, otros debates orientados a otro tipo de temas, temas económicos, posiblemente temas de seguridad con otros medios. Y yo creo que ahí vamos a ir agotando paulatinamente la agenda, vamos a ir conversando, vamos a ir planteando soluciones. Ayer se abordaron los temas que creímos todos, de una manera u otra, que eran los que podíamos cuestionar, o podíamos conversar, o podíamos preguntar a otros precandidatos. Y desde ese punto de vista, pues es un inicio, yo creo que es un muy buen inicio. Yo creo que, primero, tenemos que resaltar, hay coincidencias en las intenciones de los precandidatos. Creo que eso es importante. Y hay diferencias en cuanto a las visiones. Y eso creo que para el partido es sano. Hay posiciones, si se quiere, un poco más clásicas dentro del partido, de don Rolando y de don Sigifredo. Hay una posición que, como bien lo ha manifestado don Antonio en estos últimos días, es un poquito más alejada de lo que podría llamarse socialdemocracia, porque él se define como de centro, y hay una posición un poquito de una socialdemocracia renovada, innovadora, que representa a don José María. Cada uno tiene sus matices, cada uno tiene propuestas. José María ha dicho que el partido debe ir hacia la izquierda, y Antonio Álvarez ha dicho que no, que el partido debe ser moderno, que ha sido el partido de los tratados de libre comercio. Eso también lo ha dicho José María Figuérez. Rolando González ha hecho también observaciones al tema, bueno, a propósito de las leyes de empleo público, toda la gran discusión que hubo de sacar, o no, a los docentes. Es presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Rolando González. ¿En dónde están esas diferencias? ¿En dónde están esas coincidencias? Bueno, yo, como digo, coincidencias lo veo en cuanto a las intenciones. Creo que todos los precandidatos están conscientes de que Liberación Nacional es la mejor opción para volver al poder en el 2018. Cada uno, y en un partido tan amplio... ¿Hacia dónde debe ir el partido? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia el centro? ¿Hacia dónde? ¿Desde nuestro punto de vista... ¿No puede ser encabezado por los neoliberales otra vez? En fin, ¿cuál es esa...? Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de izquierda, hablamos de una Costa Rica en que no podemos permitir los niveles de pobreza que tenemos en estos momentos. No podemos permitir que una persona que ayer se mencionó, Jensi Chávez de la Abuelita, tenga que esperar 20 años por una solución de vivienda. No podemos permitir que en el caso de la caja existan personas que les den una cita para un ultrasonido para el 2025. Esa no es la Costa Rica de Liberación Nacional. Y tenemos que retomar el camino de esa Costa Rica solidaria, próspera, y ahora nosotros le metemos el componente de ecoeficiente por el tema ambiental, sigue siendo ahora un diferenciador que puede llevar a Costa Rica a posicionarse muy bien mundialmente. Justamente ese tema de la... Perdón, sí. Yo pienso que hay un tema central. Vamos a ver. Oscar Izquierda. Liberación Nacional es un partido que nació, entre otras cosas, para favorecer a las grandes mayorías y para crear una gran clase media, es decir, para eliminar esas diferencias sustanciales que existían. Y yo creo que esa razón de ser de liberación sigue siendo la misma. A mí me parece que en liberación nadie que milite en liberación nacional no puede estar pensando en que estemos tranquilos mientras haya más de un millón de personas en niveles de pobreza. Pero eso está hace rato, Oscar Izquierda, hace veintipico de años se está en un nivel de 20% de pobreza y eso se lo han achacado a liberación nacional. También formamos parte de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que liberación nacional tiene que reencontrarse consigo misma. ¿Cómo? Liberación nacional tiene que redefinir ese norte para volver a definir cuál es el objetivo que tiene como partido, pero además lograr que la gente vuelva a creer en liberación nacional, que nos hemos alejado de ese principio y por eso han dejado de creer en liberación nacional. Entonces, ese reencuentro de liberación nacional va más allá del discurso de decir que estamos a favor o de procurar resolver el problema de la miseria en ese país. es el cómo vamos a hacer para que salgamos o que salga ese millón de personas de la situación económica en que se encuentran. Entonces, el discurso de que queremos hacerlo, eso ya todos lo sabemos. Aquí el tema central es el cómo resolverlo. En el caso de nosotros, tengo que hablar por la tendencia de don Antonio, ni izquierdas ni derechas. Liberación nacional ha sido siempre un partido de centro y en la propuesta nuestra nos vamos a mantener ahí. Don Antonio ha insistido que no hay mejor forma de ayudarle a las familias a salir de la pobreza que un buen empleo. Es la forma más viva. Aunque ha pertenido al internacional socialista, ¿verdad? No importa. Al internacional socialista pertenecemos muchos partidos modernos de la socialdemocracia que no creemos ni en izquierdas extremas ni en derechas extremas. Estamos ahí justamente porque creemos que la empresa privada, con ayuda del Estado, puede crear los empleos que el país necesita y eso justamente es lo que estamos hablando. Empleo, empleo y más empleo es la propuesta, es parte de la propuesta de don Antonio, pero también asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana, que mejoran la vida de la gente, como desentrabar la caja costarricense del seguro social, desprenderse de las listas de espera que hoy están agobiando a miles de personas que piden una cita y son atendidas dos años después. Creemos que eso se puede evitar, duplicando, haciendo una jornada vespertina, duplicando el horario de atención, no solo en consulta externa, sino también para operaciones y atención con los especialistas. Entrarle al tema de la mujer. Don Antonio, por cierto, fue el único candidato o precandidato que ayer habló del tema de la equidad de género. Hemos manifestado reiteradamente que tanto don Antonio como su esposa, doña Nuria Marín, especialista en derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, va a jugar un rol muy importante en el próximo gobierno y eso forma parte de los ideales de liberación nacional, que por cierto ha sido el partido que más ha defendido la participación política de las mujeres. A mí me parece que aquí mucho de lo que podamos decir se queda corto. De liberación nacional la gente no está esperando solamente propuestas, de liberación nacional la gente está esperando una evidente lucha contra la mayor crítica que tiene el partido y lo que es su cercanía y la permisibilidad a muchos casos de corrupción que se han dado. Casos que nos han manchado, casos con dolo o sin dolo en el tema de Alcatel, casos que se han mencionado o el retiro, por ejemplo, de don Antonio del partido criticando a don Oscar Arias y ahora vuelve al partido con el apoyo y vuelve a ser candidato con el apoyo de don Oscar Arias. Entonces la gente quiere consecuencia y aquí no se trata de una social democracia moderna o no moderna de planteamientos. Hay principios que son irrenunciables y el principio de la honestidad, de la claridad, de la lealtad es irrenunciable. A mí yo escucho hablar de la social democracia moderna y lo he escuchado en otros países de América del Sur y lo que ha significado esa social democracia moderna no es sino la permisibilidad de la generación de casos de corrupción. Ustedes lo ven en el caso de algunos países de América del Sur. No se trata de eso. Hay principios que son irrenunciables y aquí la lucha contra la pobreza va efectivamente alineada junto con que la gente entienda que Liberación Nacional es un partido que va a luchar contra los problemas y contra las sombras que han habido en el pasado. Y esto en el caso particular del doctor Aiza, en este momento la gente que se está alineando con Liberación Nacional y que apoya a un precandidato u otro es la menor cantidad de gente. Hay muchos liberacionistas y muchos costarricenses que están fuera de Liberación Nacional, que se alejaron, que votaron por el PAC y votaron por el PAC por las sombras que vieron en Liberación Nacional. Bueno, Sigifredo Aiza pretende ser una alternativa para esa gente, ser una alternativa que le permita atraerlos y que vean en Sigifredo una persona que en realidad pueda representar las preocupaciones de los costarricenses en ese tema particular. Permítame porque hicieron una alusión a don Antonio que yo no voy a permitir de parte de don Guido. Don Guido hace un enredo para hablar de corrupción y toca el caso Alcatel, es un tema que no nos atañe a nosotros, pero habla del apoyo de don Oscar Arias a don Antonio Álvarez como si eso fuera algo malo, tuviera que ver con deshonestidad. Yo creo que eso es inadmisible, eso está siendo una confusión que no tiene absolutamente nada que ver. En nuestro caso, el apoyo de don Oscar Arias a la atendencia de don Antonio Álvarez de Santi es un gran orgullo, es un costarricense honesto que ha demostrado no solo capacidad, sino una gran ética en la función pública y los liberacionistas en la inmensa mayoría nos sentimos muy orgullosos de tener como referente al premio Nobel de la paz. Así que yo sí quisiera dejar eso claro porque me parece que no se vale mezclar el agua y el aceite, no se puede mezclar y creo que no tiene nada que ver con temas éticos. Yo creo que precisamente esas son las alusiones y las discusiones que no tienen cabida. Yo creo que lo importante… ¿No tienen cabida? No tienen cabida, doña Laura, en el sentido que lo que la gente está buscando es propuestas, soluciones, soluciones a que tengan que pasar tres horas montados en un bus para llegar a su trabajo y después para volver a su casa. Soluciones a los temas de la caja, como lo hablamos ahora, soluciones al tema de empleo. Desde hace seis meses hemos venido sosteniendo que el principal problema de Costa Rica es empleo, el segundo empleo y el tercero empleo. Si nosotros nos ponemos como meta nacional la generación de 350 mil empleos y sobre eso amarramos la estrategia de desarrollo, Costa Rica va a estar mejor. Eso es lo que los costarricenses quieren oír, cómo van a tener oportunidades para cumplir sus aspiraciones de vivir mejor. Justamente el tema de infraestructuras no se tocó mucho el día de ayer. Yo quisiera señalar también que a mí me parece que y el movimiento de Rolando González considera que la actitud de la gente, la actitud de los políticos, el pueblo está esperando un cambio de actitud, más que propuestas de empleo o no empleo, es una actitud de cambio que se requiere. Para que la gente vuelva a creer, tenemos que demostrar primero que hay que reducir esa brecha entre planteamientos y realizaciones, es decir, hay un gran discurso y poco lo que se hace. Y entonces ya la gente está cansada de eso, ¿verdad? Entonces quieren ver una actitud distinta, una actitud de los gobernantes de que realmente hagan las cosas. Y yo creo que en eso, pues Rolando González es un hombre que ha demostrado en la práctica ser un hombre de hechos, más que de discurso, ¿verdad? Lo ha demostrado en las diferentes posiciones que ha tenido, lo ha demostrado siendo diputado, lo ha demostrado siendo presidente ejecutivo del IDA y luego convertirlo en el INDER y me parece que lo ha demostrado en el cara a cara con el pueblo costarricense, ¿verdad? Y este proceso lo está demostrando, es decir, una campaña sin recursos, sin esa danza de los millones que él ha llamado, me parece que ha logrado visibilizarse. Y creo que ayer en el debate, y hoy estamos aquí analizando el debate, creo que ayer en el debate quedó claramente demostrado que Rolando González es un hombre con capacidad para gobernar este país, quedó demostrado porque hizo propuestas concretas, porque además demostró que no se trata aquí de golpear compañeros, somos una familia, somos liberación, estamos en un debate interno de liberación, entonces no se trataba aquí de maltratarse entre compañeros, sino de hacer propuestas concretas, ¿verdad? Y creo que en ese sentido pues Rolando logró demostrar que él es el candidato que transmite de manera adecuada sus ideas y que tiene ideas concretas para poder resolver los problemas de este país. Sobre el tema del empleo, ¿cuál es la idea? Sí. Efectivamente estamos en una discusión entre compañeros, entre hermanos de partido. Sí, es muy importante y esto… es que yo vengo hablando de esto hace rato con algún agente de liberación, sí es importante que liberación vuelva a tener la confianza del costarricense. Es que, perdónenme, los costarricenses no creen en los partidos políticos, no creen en los partidos políticos. Y es por la inconsistencia, es por la falta de compromiso, es porque no hay realidades, es porque este mismo, en este mismo gobierno el presidente vino a decir y a prometer muchas cosas y suma a que muchas de esas cosas no las ha cumplido. Bueno, ese es un problema político, ese es un problema que tiene la política a nivel nacional y que no ha superado. Y no ha superado porque mucha de la gente que ha estado en política muchos años lo han visto muchas veces, ha dicho muchas cosas, han habido muchas promesas, algunas veces promesas que son estratosféricas y que cuesta mucho convertirlas en realidad. Necesitamos que la gente, justamente, esto que dice Abrao Mario, efectivamente necesitamos realizaciones concretas, pero eso lo requerimos apegado a las necesidades de la gente, con soluciones que le lleguen a la gente directamente, no con promesas. Es que aquí el político tiene que volver a generar confianza y tiene que volver a generar credibilidad. Y ese es uno de los grandes retos en liberación, es que ustedes en redes sociales pueden ver lo que la gente piensa del Partido de Liberación Nacional y de los políticos en general. Hay que luchar en contra de eso. Y creo que es un reto que tenemos todos como precandidatos, como políticos, pero además como liberacionistas, porque creemos efectivamente que Liberación Nacional es el partido que necesita este país para gobernar. Con cualquiera de los cuatro precandidatos y eso hay que tenerlo claro. Yo considero que los cuatro precandidatos tienen la capacidad para llevar adelante un gobierno en Costa Rica y un gobierno de liberación nacional como lo necesita este país. Tema ausente, decía César, infraestructura no se abordó, a propósito de que estaba oyendo a Mario Quiroz, vocero de José María Figueres, que hay que responder con soluciones, con propuestas. Guido más bien planteaba las dudas que han habido en torno a la precandidatura de José María Figueres y el tema de Alcatel e igualmente el apoyo de Óscar Arias a Antonio Álvarez. No lo escuché decir nada referente a Rolando González. Pero bueno, tendrán los precandidatos que responder una y otra vez sobre ese pasado o sobre esos apoyos. ¿Cómo va a ser liberación para enfrentar eso? Yo creo… Finalmente el tema ético que está de por medio. Esto es política, creo que hay gente que su campaña la estará basando en tratar de sacar esos temas constantemente. Nosotros hemos sido claros, don José María ha sido claro en sus explicaciones, ha enfrentado, ha dado la cara. Yo creo que cuando uno ve el cambio que ha habido en la gente conforme ha ido entendiendo esas explicaciones y se ha dado cuenta lo que hay atrás en cuanto a intenciones más bien de política tradicional, la verdad es que ya hemos logrado poder plantear las soluciones y poder desarrollar las propuestas. ¿Y serán suficientes, Mario Firoz? Probablemente para alguna gente no. ¿Retomando lo que decía Guido Mora? Probablemente para alguna gente no, doña Laura. En las redes sociales que en este momento están jugando un papel fundamental. O sea, ayer 1.500 personas lo siguieron más que las que estaban allí sentadas. Ningún canal prácticamente lo transmitió. Probablemente para alguna gente no, porque hay gente que no importa lo que usted le explique y no importa las pruebas que le dé, no quiere entenderlo. Porque es su forma de seguir manteniendo un estilo de campaña basado en una vieja forma de hacer política. ¿Y cómo lo contrarresta José María Figueres y su grupo? Bueno, yo creo que aquí la mejor medicina para eso es hacer propuestas concretas. Don José María Figueres es el candidato con la mayor capacidad, con el mayor liderazgo y con la mejor visión en cuanto al futuro del país. Estamos pensando en grande. No, don José María no es una persona que piensa en hacer las cosas un poquitito mejor. Quiere de verdad hacer de Costa Rica una potencia mundial en conglomerados que hemos venido señalando, biocombustibles, energía solar, turismo médico, turismo gastronómico. Hay muchas, muchas cosas de las cuales Costa Rica a hoy tiene las condiciones para ser una potencia. Y Costa Rica tiene que pensar en grande. Ya lo hemos hecho. Cuando uno se pone a ver abolir el ejército, marca de liberación, eso es una cosa grande. Cuando uno se pone a pensar en traer a Intel, lo cual hizo José María contra el criterio de mucha gente de que no se iba a poder, se trajo. Y eso generó 350 empresas más que vinieron. Y eso irradió en una juventud y en una generación que se ha beneficiado de esas cosas. Tenemos que volver a pensar en esas cosas. Yo creo que el tema de las propuestas es básico. Ayer se habló de propuestas. Don Antonio Álvarez de Santi tiene propuestas específicas para los temas que al país le importan. Hablamos mucho de desentrabar de temas de requisitos absurdos en las instituciones que no permiten que la gente pueda desarrollar sus empresas rápidamente o que el mismo Estado pueda desarrollar los proyectos de infraestructura que se necesitan de una manera acelerada. Pero también tengo que decir que el tema de la confianza, y en eso coincido con los demás, la confianza en el próximo candidato de liberación nacional es muy importante. Don Antonio ofrece una hoja de vida limpia, tanto en la vida pública como en la privada, donde ha sido sumamente exitoso. Ha sido así reconocido políticamente también en los últimos años, al punto de ocupar hoy la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero además todas las muestras de opinión, todas las encuestas dicen básicamente lo mismo, que en el caso de don Antonio Álvarez, la confianza de la gente y las opiniones favorables de él superan por mucho las de las personas que son contrarias. Y Liberación Nacional no puede ganar solo. Liberación Nacional tiene que invitar a que regresen a miles de liberacionistas o personas que votaron por el partido en otras ocasiones y que se fueron a otras tiendas. Para poder ganar, representamos aproximadamente el 30% de los electores. Hace falta todavía mucho. Hay que superar la barrera del 40% para no ir a una segunda ronda. Y esa es la razón por la que hemos venido diciendo que don Antonio es garantía de que el partido con él como candidato puede ir a pelear unas elecciones y ganarlas francamente en una primera ronda, alejado, digamos, de esas opiniones desfavorables que algunos otros compañeros del partido lamentablemente tienen encima. Sí, hay una serie de temas que nosotros hemos venido abordando en el movimiento que en este momento hagamos la diferencia, que es el origen de la candidatura del doctor Aiza. Efectivamente, aquí tenemos una economía de servicios en este momento. Tenemos Intel y muchas otras empresas. Y esto no es solamente obra del esfuerzo de un gobierno. Esto es obra del esfuerzo de todos los costarricenses que decidimos hace muchos años. Y esto es una obra de Liberación Nacional. Invertir menos en ejército, eliminarlo, e invertir más en educación. Bueno, eso es uno de los ejes principales y sobre los que nosotros tenemos una propuesta para modificar, para darle un impulso diferente a la educación, que hoy día lamentablemente se encuentra en crisis donde hay una gran brecha entre la educación pública y la educación privada. Y queremos hacer esfuerzos por tratar de equiparar la educación pública y la educación privada. Pero no solamente un tema, el tema de educación. Hay un problema serio en el tema de la salud. El doctor Aiza conoce como médico que es la gran problemática y cómo se ha venido debilitando la caja, muchas veces favoreciendo la medicina privada y deteriorando paulatinamente la medicina pública. Hay problemas en el tema de infraestructura vial, hay problemas en el déficit fiscal, hay problemas con la deuda pública. Hay una serie de problemas que tenemos que enfrentar y que tiene que enfrentar cualquier persona que vaya a asumir un gobierno a futuro. Y es un problema porque Costa Rica se encuentra en una crisis fiscal que debilita paulatinamente la inversión social. Y nosotros estamos realmente preocupados por eso, porque tal como están las cosas, lo que apunta es a un deterioro no social. Y hay que frenar una serie de problemas económicos que tenemos y estamos en eso. Tenemos algunas propuestas, se han venido trabajando algunas de estas ideas y se tienen planes concretos justamente para atacar el deterioro social que ha venido afectando a Costa Rica en el tiempo. El tema de la caja fue recurrente, tal vez podríamos retomar ese tema que los precandidatos también ofrecieron sus soluciones, tal vez. Sí, me parece que esto que está señalando Guido es bastante importante. Vamos a ver, y ese es un tema de fondo de ese reencuentro que tiene que tener Liberación Nacional, ¿verdad? Es decir, la crisis fiscal nos está llevando y nos ha venido llevando en los últimos años a golpear el sector social, ¿verdad? Son decisiones que se toman y se han venido tomando en detrimento de ese sector social. Eso es una contradicción de Liberación Nacional. Liberación Nacional no puede permitir que ese sector social se vea debilitado. Y cuando hablo del sector social hablamos no solamente de la caja, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de la piedra angular de desarrollo del país como es la educación. Y bueno, se ha venido debilitando la educación. ¿Cómo va a responder Liberación a eso? Es decir, es el partido que más ha gobernado y ese deterioro de educación se ha producido en los gobiernos liberacionistas. ¿Cómo va a responder Liberación Nacional? Ese es justamente el reencuentro que Rolando González viene planteando de Liberación Nacional, el reencuentro consigo mismo de Liberación Nacional, la razón de ser de este partido. La educación es piedra angular del desarrollo de este país y lo ha sido. Y eso nos ha diferenciado de los demás países de América Latina. El nivel de educación que hemos tenido y se ha venido perjudicando sistemáticamente. Ahora necesitamos dar un salto. Entonces, ¿en dónde está planteando Rolando González ese salto? Lo está planteando en que el modelo de desarrollo de la educación debe ser, por un lado, educación dual. Es decir, creemos en la educación dual. ¿Alguien podría decir, Oscar, es cierto, eso ya está? Es decir, la propuesta de educación dual ya está. Sí, pero no se ha implementado. Bueno, hay que implementarla. Son decisiones que tiene que tomar un gobernante. Esas decisiones las tomará Rolando González siendo presidente de este país. Una decisión firme, ya totalmente decidido hacerlo, ¿verdad? El INA. El INA es un potencial de desarrollo para este país increíble, ¿verdad? Bueno, se ha dejado de lado también y se ha debilitado en buena medida. Es necesario el fortalecimiento del INA de cara al proyecto país que queremos, ¿verdad? Porque no vamos a producir estudiantes en el INA. Bueno, si queremos hoy tener un país que esté en el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Necesitamos producir, entonces, profesionales del INA en ese tema. O sea, que pongamos al INA de cara al tono de desarrollo que tiene el país. Déjeme decirle… Carlos Ricardo ya quiere responder. Y hay siete comentarios, Carlos Ricardo. Yo me imagino que Mario Quiroz… Muy rápido. Pareciera que aquí como… Es decir, ¿cómo va a ser Liberación Nacional? Aquí están los representantes de los cuatro aspirantes para responder al pasado sobre el cual van a seguirle señalando qué hizo Liberación Nacional, si hay desigualdad, si hay pobreza, si hay problemas de brecha entre la educación pública y privada. ¿Cómo va a responder Liberación sobre ese pasado? Igual en los temas éticos. Ese es como el gran planteamiento que se hace mucho el ciudadano y que uno logra captar en las redes sociales. Carlos Ricardo ya lo quiere responder. Claro. Agreguemos los comentarios que está haciendo la gente y vamos con ustedes. Así es. De hecho, hay una pregunta en ese primer comentario que tenemos acá en redes sociales. Es la de Varo, que dice, viendo la posibilidad de algunos de ganar, ¿su participación será para cuotas a futuro para diputaciones y puestos? Dice Quique Acuña, correcto. Dice Quique Acuña en el otro comentario. Ahí veo a dos de los mínimos que tienen a este país quebrado. Luis Carlos Castro Herrera dice lo siguiente. Analizan qué pellizcos en los cachetes, nadie se hizo daño. Al final, todos, cuando Liberación quede en el poder, toman su tajada. Francisco Urcullo dice lo siguiente. Es lamentable ver a los mismos que han hecho de Costa Rica lo que es ahora, rasgándose las vestiduras y tirándose los trapos sucios. Olman Vargas dice en otro comentario. No hay que darle muchas vueltas. De Santi se fue del PLN por Tureca. La corrupción que denunciaba es la misma que ahora lo apoya. Y Paul Yacinski dice, por favor, ¿dónde creen que viven estos señores? Un presidente de cuatro años, no arregla una corrupción de 40. Ni Dios. Y un comentario más de Ernesto Echavarría. El pueblo está cansado de la demagogia política y de promesas falsas. PLN no está exento. Esos son los comentarios. Reacciones. Carlos Ricardo. Bueno, miren, el tema de educación, lo primero que yo tengo que decir es que no hay ningún partido que haya hecho tanto por la educación de este país como Liberación Nacional. Y de eso nos sentimos muy orgullosos. A Liberación Nacional se le pueden achacar omisiones o errores, pero el pueblo lo ha llevado al poder más que a cualquier otro partido del país porque hemos sido el partido con la mayor cantidad de aciertos. Y vamos a volver a retomarlos. Estábamos hablando de educación. Dejamos listo un fideicomiso en el gobierno anterior para construir 123 centros educativos y este gobierno en dos años no ha podido, en tres años no ha podido construir más que dos pequeños proyectos. Eso no solo es inutilidad y chambonada, sino una falta completa a las promesas de campaña de un partido de acción ciudadana que está lleno de liberacionistas y de gente de la Unidad Social Cristiana y de otros partidos que se fueron alguna vez de Liberación Nacional, se envuelven en una bandera de novedad y salen al público diciéndole yo soy nuevo, vote por mí. Y uno puede observar el montón de partidos que están por ahí, que son todos de gente que en algún momento militó en los partidos tradicionales y con la esperanza de tener un chance en un electoral salen al electorado, valga la redundancia, anunciándose como nuevos. Liberación Nacional lo que ofrece es experiencia, madurez, ideas y en el caso de don Antonio Álvarez honestidad. Nosotros estamos proponiendo ideas concretas como las hemos dicho aquí para descentravar el Estado, para poder construir las obras de infraestructura que Costa Rica necesita, para poder aumentar la educación. Estamos también de acuerdo y en eso coincidimos con don Oscar Izquierdo en términos de la educación dual. Ahí hay que tomar una decisión para poder ir a un esquema de educación dual en donde los muchachos se formen a la par de las empresas y puedan realmente tener una práctica que le solucione incluso temporalmente asuntos de carácter económico. Pero para eso hay que tener un presidente decidido que no le tenga miedo a los sindicatos como se lo tiene este gobierno y como lamentablemente hemos venido viendo algunos coqueteos con líderes sindicales por parte incluso de compañeros del Partido Liberación Nacional. Ese no es el caso de Antonio Álvarez de Santi y le vamos a enflar fuerte a la educación dual cuando él sea el presidente. Sí, a mí me parece que en el tema de educación y con esto le doy después la oportunidad a don Mario. El tema de la educación tiene dos grandes aristas. Uno que es un tema relacionado estrictamente con infraestructura porque nosotros vemos las diferencias entre los colegios y escuelas privadas y los colegios y escuelas públicas donde no hay ni siquiera la infraestructura básica para que los estudiantes puedan desarrollar sus labores educativas e igual con los profesores. Vemos problemas por otra parte con una educación que tiene muy malos resultados y eso las pruebas que se hacen para evaluación de la educación no lo indican. La educación pública lamentablemente pierde las pruebas y tiene que ver también con un proceso de evaluación y de formación continua a los educadores. El educador con la familia y el estudiante son parte integral del proceso educativo. Ahí hay que volver a trabajar, hay que volver a integrarlos y esto tiene que hacerse con un proceso muy serio, tratando justamente de ver qué tipo, cuál es el tipo de profesional que requiere este país. En esto creo que Liberación tiene que volver a trabajar. Este es, como lo decía ahora Tomózco, me parece el punto angular de lo que ha hecho este país diferente. Y cuidado si no tiene que enfrentar más bien otros temas como se debe mantener o no el bachillerato, se debe mantener… De eso hemos conversado también un poquito nosotros. La Organización Mundial de la Salud dijo, sirven o no sirven las tareas que a propósito Oscar López lo ha convertido en una propuesta, pero bueno, esos son los grandes temas. Es este el modelo que hay que seguir, es el de Singapur, es el de Dinamarca. En eso sé que Rolando González como educador. Pero lo que quiero decirles es, se vio eso ayer en el debate, ustedes pudieron intercambiar, ustedes vieron eso en los candidatos, no pudieron intercambiar esas diferencias, esas son las grandes decisiones y que probablemente está esperando la gente que tengan los precandidatos. Mario Quiroz. Decía don Pepe que si el desarrollo fuera fácil todos los países serían desarrollados. Liberación Nacional yo creo que es el que ha llevado el peso desde 1948 del desarrollo de este país. Y gran parte de los aciertos son de liberación y también tenemos que reconocer que gran parte de los errores y eso no hay ninguna… no se equivoca el que no hace y Liberación Nacional ha hecho y ha hecho mucho por este país. No hay una sola obra importante de este país que no tenga el sello de una u otra manera de Liberación Nacional. Temas que nos quedan. Nos quedan en el proceso, estamos a 47 días de la Convención Nacional, tendremos mucho tiempo de debatir. Por la dinámica del debate no se pueden cubrir todos los temas, pero estoy seguro que en estos 47 días seguirán saliendo más propuestas de todos los precandidatos en educación, en infraestructura, profundizar en salud, el tema social que es algo que creo que es una coincidencia en cuanto a preocupación de todos y que eso ojalá podamos irlo plasmando en acuerdos concretos de ir avanzando proyectos como partido porque no podemos esperarnos y sujetar la política solo a lo electoral. Costa Rica, 47 días en la vida de mucha gente, es una eternidad y podemos ir alcanzando e impulsando como partido propuestas concretas que vayan dándole esas soluciones a los costarricenses y que vayan generando esa credibilidad que están esperando. El punto es, ya tenemos casi que irnos, es cómo ustedes van a jalar, bueno, la gente que decía con los Ricardo Benavides, que fue liberacionista y que ahora tiene el ropaje de otros partidos, ¿cómo la van a jalar con los reclamos que hay sobre ese pasado? Bueno, generando credibilidad, perdón Oscar, ya… Y cerrando muy rapidísimo, sí, sí, sí. Yo creo que la personalidad del candidato que llevemos a las elecciones del 2018 va a incidir notoriamente en la votación. Hemos manifestado y seguimos creyendo que don Antonio Álvarez es carta de triunfo en las elecciones para que Liberación Nacional no vaya solo a participar, sino a ganar la elección. Las elecciones y la política son para llevar las ideas a la práctica y creemos que en el caso de Liberación Nacional, don Antonio, es una carta ganadora, así lo dicen todos los estudios, pero también lo manifiestan crecientemente en las calles y en la organización, la gente que nos está apoyando. Yo quiero decirles que ha sido realmente gratificante en las últimas semanas los recorridos que podemos hacer por todos lados, el enorme entusiasmo y el volumen, la cantidad de gente que nos está llegando a cada una de las reuniones de don Antonio. Llega tanto gente de Liberación Nacional como mucha de esa gente que se fue, como gente que nunca ha militado en el partido, que es importante además acotar que el 2 de abril que vamos a ir a esa elección, esa es una elección abierta en donde pueden participar todos los costarricenses mayores de 18 años. Bueno, ¿por qué se lo iba a decir? Se traducirá eso en votos dentro del Partido de Liberación Nacional. Yo quisiera aprovechar para señalar dos cositas. Uno, agradecerles a ustedes sinceramente porque ustedes están aportando a la democracia. Yo creo que el debate de ayer pudo verse reflejado que hay cuatro candidatos con preparación, los cuatro. Excelente. Que Liberación se fortaleció muchísimo, ¿verdad? Que el ejercicio de la discusión tiene que ser más amplio, indiscutiblemente. O sea, aquí hoy hemos visto algunos temas que ayer no pudieron verse, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a una conclusión y es que se requieren más debates y que se requieren debates con la participación de los cuatro precandidatos. Es decir, el ejercicio democrático de este país indica que deben de participar los cuatro precandidatos, ¿verdad? Es decir, que asegurarnos que donde haya un debate deben ir los cuatro. Eso es fortaleza para Liberación Nacional, pero además para la democracia de este país. Yo creo que ayer, pues reitero, quedó demostrado que hay de sobra capacidad para eso, ¿verdad? Pero además también, igual como lo señala Carlos Ricardo, en el caso de Rolando hemos logrado en el cara a cara ver cómo hay una respuesta muy positiva de la gente, ¿verdad? Y finalizo diciéndoles que en el tema de la educación pues tenemos garantía con Rolando González porque Rolando González es un hombre con alma de educador, no solamente es educador por sí mismo, sino que es que es un hombre con alma de educador. Por eso se le facilita comunicarse con el pueblo. Y veremos si vienen también los precandidatos al que vamos a hacer aquí en RTN, revista muy diferente, mucho más espontáneo y verlos a los cuatro, porque la invitación será para los cuatro efectivamente, sin ninguna discriminación. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado esta mañana. Son 50 minutos de análisis. Vamos a una pausa y ya venimos con los deportes, César. Muchas gracias.